RUTINA DE EJERCICIOS DE ABDOMINALES CON MANCUERNAS Empezamos elevando los brazos en ángulo de 90 grados y subimos haciendo abdominales sin forzar las cervicales y apretando el abdomen. Dejamos el aire al subir y lo recuperamos al bajar, arriba y abajo, venga aprieta y abajo, deja todo el aire arriba y abajo, arriba y abajo, una más arriba, abajo y subimos hasta arriba del todo, aprieto, dejo el aire y bajo, subo arriba, aprieto y bajo. 6 más, venga arriba, 6, aprieta y deja todo el aire, lento abajo, 5, vamos lento abajo y apretando, 4, aprieta el abdomen que trabaje al bajar, 3, bajo lento, vamos, 2 y 1, bajo lento. Cambiamos, subimos los brazos, subimos las piernas y bajamos abajo apretando el abdomen, 1, sin que se doble la espalda, 2, si te cuesta flexiona un poquito más las piernas, 3, aprieta fuerte el abdomen, 4, vamos, 3, 2 y 1. Bajamos y empezamos de nuevo, venga arriba, 8, sin portar las cervicales, aprieta el abdomen, 7, 6, aprieta fuerte, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos de arriba del todo, 8, y bajo lento, 7, deja todo el aire, bajo lento, 6, venga vamos, 5, lento, 4, aprieta lento, 3, venga un poquito más, 2, 1, bajamos lento, y cambiamos, arriba los brazos, arriba las piernas, y venga, 8, arriba 7, arriba 6, aprieta el abdomen, 5, 4, 3, 2, 1, arriba y abajo. Descansamos y podemos seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas, dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.